Y bueno, vivimos en Argentina, en verdad que ser empresario en Argentina es una tarea muy difícil y bueno, industrial, lácteos también. Yo te diría que no es un problema de un año, es un problema de muchos años porque si uno analiza nada más que la producción anual, igual venimos en el orden de los 10, 11, o sea, subimos, bajamos y estamos siempre en el mismo lugar cuando potencialmente Argentina podría ser un país que hoy debería poder estar produciendo 20.000 millones de litros anuales. Y bueno, nos quedamos, hay otros países que han venido haciéndolo mucho mejor que nosotros y es como vos decís, es que damos un paso, retrocedemos dos y no estamos siempre claros, no hay objetivos concretos para que nuestro sector tenga este futuro y podamos lograr objetivos un poquito más importantes. Siempre se dijo que la provincia de Entre Ríos tenía muchas más condiciones que incluso Santa Fe o Córdoba para ser provincia lechera mucho más que agropecuaria. Sin embargo, seguimos teniendo un porcentaje mínimo de la producción nacional que está estabilizada desde hace 20 años en un promedio de 10.500 millones de litros por año. Ahora, no ha habido nunca una política lechera y lo que se ha intentado hacer muy por debajo de cualquier planificación ha fracasado siempre. Yo personalmente, que ya tengo varios años en el tema, creo que hemos fracasado fundamentalmente en la política lechera en la provincia. Y no lo hago responsable solamente al gobierno, sino creo que todos los sectores somos responsables porque no hay razón para que Entre Ríos produzca el 4% del volumen anual, digamos, del país, mientras que otras provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tengan el 90%. Creo que hemos equivocado la política. Nosotros seguimos pensando, digo, como provincia, de que a los productores lecheros, a los tamberos hay que enseñarles a hacer queso y a ese tambero le complicamos la vida porque ni es productor ni es industrial. Porque no puede hacer las dos cosas bien y ese productor después termina abandonando su tambo porque el sacrificio es enorme, porque generalmente el intermediario se queda con gran parte de su sacrificio. Y por el otro lado, el que puede seguir dentro de lo que puede ser la fabricación de quesos, que se le llaman quesos de campo, digamos, termina en la marginalidad. Termina haciendo las cosas mal, termina en un mercado donde no asegura la calidad, donde honestamente no vende por los canales formales y se complica también, o sea, se complica siempre y cuando el Estado no esté presente. Y bueno, creo que Andrés Río tiene un poco de todo eso. Tiene un poco de que se equivocaron del diagnóstico yendo a tratar de que los tambos se conviertan en quesería y también en el hecho de que no hay controle y la marginalidad que hay dentro de lo que es la producción es muy grande. Y eso hace que muchas industrias serias que tiene la provincia, que podrían absorber la producción de esos tamberos, que deberían convertirse en tamberos con buenas políticas, no pasa y evidentemente vamos a seguir en este pensamiento de que Andrés Río potencialmente puede producir mucho volumen de leche y en la realidad nunca pasamos al 4%. Tenemos que hacernos una autocrítica. Hemos fracasado en eso, porque en realidad si uno mira hace 40 años para atrás es que no tuvimos éxito. Entonces, del tema de que el sol sale para todo, no es tan cierto si las cosas no se hacen bien. O sea, la oportunidad debe estar para todo, quien quiera hacer algo. Pero me parece que si nosotros tenemos productores que se sacrifican mucho en la provincia para producir leche, deberíamos acompañarlos con política, deberíamos darle la posibilidad que tengan las infraestructuras, o sea, los caminos, energía necesaria y las comodidades dentro de su instalación y todo lo demás para que puedan producir más cantidad de leche y mejor calidad de leche y no enseñarles a hacer un producto que después terminan en estas complicaciones que evidentemente nos hacen pensar que hemos fracasado. Entonces, por eso hoy, que esto te lo quería comentar, la industria de la provincia Andrés Río está trabajando sobre una propuesta, digamos, que la vamos a compartir con la producción, con los tamberos, digamos, pero también ya se le hemos anticipado al señor ministro de producción y al señor gobernador le venimos pidiendo de que podamos ser capaces, entre todos los sectores, gobierno incluido, de armar un proyecto para los próximos 10 años. Y hay algo que parece muchas veces no se puede entender. Quien es tambero hace tambo y sabe hacer el tambo, sabe hacer la producción primaria de la leche. Quien hace queso sabe hacer la industrialización de la leche. Y no en la mayor parte de las veces, son extraordinarias las veces que puede suceder, que quien sabe hacer un tambo y sabe manejar un tambo puede manejar también una industria, porque son dos eslabones de una cadena totalmente diferente. Eso es parte de lo que tenemos que empezar a entender para darle políticas reales ciertas y de crecimiento al sector tambero y políticas reales ciertas, claras y de crecimiento a la industria. Yo creo que los productores serios están, o sea los tamberos que trabajan y se sacrifican todos los días, están. Necesitan las herramientas y el apoyo necesario para que puedan producir más leche y de mejor calidad. Las empresas, industrias serias en las provincias estamos, yo me considero parte de ellas. Hay industria para absorber una leche de calidad, hay una industria preparada para exportar y que evidentemente si el gobierno participa también con políticas en esa dirección, con esos objetivos, evidentemente la provincia, por lo menos mi sueño ha sido que del 4% muy rápidamente pasemos al 8%, porque como te digo, están los productores, están los tamberos, está la industria seria y el Estado debería acompañar con políticas también en esa dirección y no seguir insistiendo con políticas que ya están a la vista que han fracasado. Nosotros estamos en un promedio de 200.000 litros anuales, digamos, o sea, diario, digamos, pero tomando el promedio anual porque en Entre Ríos, digamos, otoño-primavera, digamos, hay una diferencia enorme, digamos, por una cuestión de calidad de tambo, digamos. Si bien hemos mejorado, por lo menos nuestros productores han mejorado mucho en su calidad, han mejorado mucho en su curva de nivel de producción, lo que vemos es que estamos siempre, digamos, con una producción más o menos igual. ¿Por qué? Porque hay muchos productores que evidentemente, al no tener acompañamiento, son productores, a veces son de pequeños minifundios, o sea, de pequeña extensión de campo y que evidentemente necesitan de políticas que hay donde creo que el Estado debería estar. Muchos tamberos han terminado cerrando y, bueno, han sido reemplazados por otros que evidentemente están creciendo, están mejorando y por eso el volumen se está manteniendo. Estamos preparados para recibir más leche de la que estamos recibiendo. Siempre tuvimos la idea de tener que llegar y hacer los deberes para exportar. En realidad cuesta mucho, mucho trabajo, mucha inversión. Y, bueno, lo hemos logrado ya hace más de dos años que estamos exportando. Nuestro producto estrella es la muzarella, digamos, es con la cual estamos llegando a otro mercado, como puede ser el mercado de Brasil y Chile. Siempre nuestra política ha sido los países cercanos, digamos. Todavía no hemos avanzado sobre otros países, a pesar de que estamos habilitados, como en el caso de China, digamos, aunque en este momento está un poco complicado, pero, bueno, en realidad en este tema uno trabaja para los próximos años, no para los próximos meses. Y estamos pensando en realidad dentro de lo que es el producto muzarella encontrar algún valor agregado para buscar otro mercado, como puede ser muzarella congelada, nebras, bueno, cosas así, digamos, que tienen que ver con la producción. Pero, bueno, sí, nosotros estamos muy contentos, digamos, nuestra empresa está, creo que es el sacrificio de toda la gente, digamos, porque nuestra empresa trabaja mucha gente y creo que hoy el logro de estar produciendo de la manera que lo estamos haciendo y también habilitado por la exportación, no es solamente el logro de quien conduce, es el logro de todo, de cada uno de los que integra esta empresa y que hace sacrificio todos los días para que eso suceda, ¿no? Y el principal objetivo de esta empresa en materia de exportación tenía que ver con la muzarella, llegar a mercados externos no con leche en polvo, que es una de las tradicionales de los productos lácteos argentinos, sino ya directamente con mayor valor agregado y que tenía que ver con la muzarella como producto estrella. Para eso se hicieron las inversiones y de esta manera funciona y es el proceso de elaboración de la muzarella. Bueno, nuestra planta es una planta de línea continua que se llama, o sea, para explicarlo y para que se entienda, la leche está entrando diariamente, esa leche ya va directamente a tinas de proceso, o sea, para la fabricación de queso, ya el queso fabricado, vos lo vas a ver ahora, el queso fabricado va a la máquina de línea continua de muzarella, esa línea continua ya saca una barrita, va a un proceso de enfriado, digamos, para que la barrita se sostenga, tiene una etapa de salmuera, de saladero, y está saliendo ya para el envasado, o sea, la característica es que en el mismo día nosotros estamos produciendo la muzarella y termina ya lista y palatizada, digamos, para el mercado. Esa es la característica, en realidad no tiene etapas intermedias y eso hace que sea muy eficiente nuestro sistema. Nuestra empresa siempre no ha tenido una gran variedad de productos, somos queseros, digamos, específicamente queseros, pero hacemos lo que la gente consume fundamentalmente, hacemos el cremoso, dentro de esa línea de blando hacemos el magro y el por salud, hacemos después el semiduro, hacemos la muzarella para el mercado interno, que es una muzarella de tubo, que se le llama, que tiene un proceso de amasado y un proceso de estacionamiento, porque a los argentinos nos gusta comer con más sabor, la que te comentaba recién, el proceso de línea continua es una muzarella más para la exportación, que tiene menos gusto, digamos, al mundo no le gusta tanto sabor, en cambio a los argentinos sí, entonces hacemos una muzarella para el mercado interno, hacemos el cáscara colorada, o pate gras, que se llama, hacemos en línea de duro, hacemos el sardito y hacemos también un romanito, y no mucho más que eso, digamos, hacemos 10 productos, el 90% significa cremoso, muzarella y barra, nuestra política, digamos, es tratar de llegar a los mercados con el queso que la gente consume diariamente, y nuestro mercado está, obviamente, que es Buenos Aires, Rosario, después tenemos todo entre el río, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, y la provincia de Mendoza, eso sería todo el desarrollo que tiene nuestra empresa, tenemos por crecer, pero bueno, necesitamos más cantidad de leche, y por eso estamos trabajando en estos temas. Y por último le preguntamos a Eduardo Tonuti lo que venimos hablando con la mayoría de los industriales, empresarios y emprendedores en nuestro programa en el último año, ¿por qué hay que ser optimista? ¿por qué seguir invirtiendo? ¿por qué seguir queriendo hacer bien las cosas y seguir creciendo en estos contextos donde la política argentina solo hace que uno quiera retroceder? Bueno, yo te voy a responder que es medio de vocación, o sea, llega un momento en que el industrial, me acuerdo que en otro tiempo se hablaba de los inversores compulsivos, digamos, el industrial es una persona optimista por naturaleza, y generalmente tiene muchos proyectos en el cajón, y en estos periodos que no tenemos financiamiento y que tenemos una alta carga impositiva, evidentemente esos proyectos quedan relegados, y tratamos de sostener lo que estamos haciendo, y buscar mantener la estructura, digamos, saneada, y nuestra gente en realidad, porque nuestra empresa no son las máquinas, sino es nuestra gente, es nuestros clientes, nuestros proveedores, y bueno, creo que lo único que podemos hacer en etapas tan difíciles, complicadas, y a veces inciertas como son estas, y bueno, tratar de sobrevivir, tratar de tener la empresa preparada para un momento que pueda venir, porque hemos venido de buenas y malas, digamos, hemos tenido algún momento de financiamiento, y después, bueno, después de complicaciones, y bueno, eso es lo que nos pasa en realidad, lo que me pasa a mí como empresa, le pasa a la gente, y le pasa al país también, digamos, necesitamos un poco más de estabilidad, y necesitamos tener un poco más de futuro, por eso te decía que en la provincia, hay empresas serias, digamos, y que estamos preparadas para hacer cosas, por eso necesitamos, y también están los tamberos, o los productores, serios, que también están dispuestos a crecer, necesitamos políticas, políticas para ir en esa dirección, políticas de la lechería, y donde estemos todos implicados, esto no es un cargo a ningún gobierno, todo lo contrario, diría, yo tengo muchos años al frente de la empresa, y siempre he estado dispuesto a colaborar, y dentro de la actividad gremial que realizo, el hecho de aportar cosas para que cambiemos un poco esa matriz, como te decía hoy, esa matriz, por ejemplo, en Entre Ríos, de fracaso con respecto a la lechería, cambiémosla por algo diferente, a lo mejor, hay que discutirla, a lo mejor, como yo digo, estamos para debatirla, no es que tengamos la solución, seguramente que no, pero sí, entre muchos actores, que estamos en el sector, podemos lograr algún éxito, para que esto cambie. Por más, ahora es Revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.